El sábado 29 de julio, el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet huyó de un operativo policial en Bolivia. A nueve días de una intensa búsqueda, varios allanamientos y una veintena de personas detenidas aún no se ha dado con su paradero. Estamos mucho más cerca de encontrar a Sebastián Enrique Marcet. Lo estamos cerrando y esperemos que en las próximas horas, en los próximos días, tengamos mayores avances sobre la captura. Con documentos e identidades falsas, Marcet está acusado de repetir un modus operandi para evadir a la justicia en Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países. Hola, hola, hola. Bueno, sé que mi situación está complicada. Sí, todos creían que era Luis Paula Molín. Este polémico caso se suma a otros registrados en pasados meses que han puesto en la mira de la comunidad internacional a Bolivia y su lucha antidroga. Los datos de este último año, del 2022, son alarmantes y además nos darían a entender que la producción de cocaína hoy en día es mucho más que el tránsito, a pesar del discurso del gobierno. El presidente Luis Arce, en su mensaje por los 198 años de independencia de Bolivia, se refirió al narcotráfico. El narcotráfico es una preocupación latente para nuestro gobierno nacional, sin embargo, es un problema que tiene antigua data. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína después de Colombia y Perú. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Gracias. 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 Gracias.